vamos a darle encima que me hace feliz instagram mintiéndome en la cara las cosas como son las cosas como son mintiéndome en la puta cara tío de verdad tío porque tío 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 por si acaso que ha pasado cuéntanos literalmente pero no coño porque la cámara está desde cuenca que ha pasado a ver recapitulando de ayer vale ayer hicimos la historia de los down lobo quienes son pues básicamente la persona que contagio a arthur de tuberculosis no se si os acordáis al principio de la serie un señor muy flaquito que estaba muriéndose después de darle una paliza a una persona ese ese básicamente pues su mujer cuando murió su marido se hizo puta después de que se hiciese puta el hijo trabajó en una mina al hijo lo hemos rescatado y a la mujer nos odia a puta muerte pero nos hemos ido a la redención lo dijo si lo dije la redención porque esta historia es una historia de redención dicho esto secundarios no ¡Suscríbete al canal! No te entiendo No, no lo he entendido No No, 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 no Let me go Goddamn you There you go Let him go Hey, hey Cut me loose Vale, ah Claro, pero hay Ahora entiendo menos Como que no es una pava como tal Ahora entiendo menos Hostia, pero si ya A ver Un momento Pero cuanto tiempo Cuanto tiempo llevabas con ella Cabrón, en cuatro meses No has dicho Que a lo mejor Ya va siendo hora Hola Hola, Will Me está impedando el whatsapp Me está impedando el whatsapp Un segundo Que es que me había dejado el whatsapp web abierto Y como que Vale Osea yo entiendo a la chica Porque seguramente a la chica Lo primero que Pensara es coño pues si llevamos Cuatro meses juntos Daré por hecho Que no será un secreto O si acaso es un secreto A voces Yo entiendo Ya te digo yo entiendo a la chavala Y mas por Como es la gente Te quitas muchos Quebraderos de cabeza Si cuando tienes pareja La gente sabe que tienes pareja Porque te quitan muchos problemas Te da vergüenza que tu propia pareja Te flirte Un momento Aquí hay un nivel extra Aquí hay un nivel extra El cual Me Me No entiendo Yo ya estoy mayor Para estas cosas Yo ya estoy mayor Para estas cosas Lobo déjamelo a mi Vale Todo tuyo Es verdad Todo tuyo Es verdad No porque nos preocupamos No No porque nos preocupamos ¿Qué estás hablando? Los demonios Hablan por el... Sir La oscuridad La oscuridad Está en todo Él era correcto ¿Qué estás hablando? Vienen en oscuridad Somebody please help They're coming Oh pigs Oh somebody help Stay inside Keep your door shut Mam Safe now See if there's any more Lobo va de tal Pero luego es el primero Que sentiría vergüenza Eso es mentira Eso es mentira Porque yo soy el primero Que hace comentarios Estoy volviendo a mirar The Walking Dead Eh... Sí Sí, 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 sí O sea Vergüenza no me da O sea Si estoy en un contexto Si estoy en un contexto Que de repente They've got Cain They've got brother Cain Where? Over there Alright I'll handle this Come on You two back to the village I'll kick these dogs In faith Oh no Hadeep Help us Away go boy It's not demons It's just dogs Gone crazy Ain't nice Get yourselves home No, no, no He said He said They would come In many forms And he said His protection Would come In many forms What are you Talking about It's just sick dogs Hydrophobia Or some other poison He said We were not to doubt Get your people home Mister Then get yourself a gun And kill any sick animals You see Life will be just fine Darkness has come for us Oh yeah He was right Who was right? I was I shall save them Who are you? There will be no more Four-legged demons The curse shall change The curse has changed What curse? These poor people I will save you I just saved them And it weren't no curse It's just sick dogs Dark charm Possess the woods I told you He did He told me He did He told me I found one Don't touch it He found the curse So The woods Are full of these While they remain The curse Will remain The curse Yet the woods Are also Full of demons I will find a way Have I lied to you thus He never lied to me Come Obadiah Feed me So You're saying If someone destroys Those charms The curse Is lifted The woods Are full of demons And the demons Protect the charms And the charms Protect the demons It's impossible I can see that It's impossible There ain't no demons Don't disturb the woods I told you He would come And he would help And he would laugh You told us Sí, sí, sí Que por cierto Si me veis que miro para abajo Vale, no Lo digo desde ya Porque desde este punto Parece que cuando miro para abajo Es con cara asco No, es que tengo el móvil aquí, vale Que estoy esperando un correo Lo dejo claro por si acaso Cuatro polla y media No, no mientas Estás diciendo Espérate Me decepcionas, Estel Oye, pero así Me decepcionas Un perro Uy Te imaginas Todo era una tapadera Y de repente Digo Escupo el micro Porque no me quedaría otro Si me importase más eso Estaría jugando a eso Hazme caso No me gustó Uno Que me han invitado Un amigo mío Que Es rollo Pues Te Te controlas un país Hacen no sé qué Hacen no sé cuál No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué ¡Suscríbete! No, a ver, es que hay que decir que cuando lo has dicho al principio Sonaba bastante más rancio de lo que has terminado siendo realmente O sea, luego cuando lo has explicado Yo creo que Pau y yo hemos dicho Bueno, vale, eso te lo compramos Pero la primera vez que lo has explicado sí que ha sonado rancio Ha sonado a... cabrón De hecho creo que te lo he dicho sin darme cuenta ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete! 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 No, o sea, yo quiero confiar, cabrón, que no, ¿vale? Pero es que eso no es sano O sea, estando en persona con alguien Y que nadie se dé cuenta, yo qué sé Eh, es... Si estás con alguien en distancia, pues es más fácil, ¿no? Porque, quiero decir, nadie te va a ver Es más fácil... Pues eso, que a menos que alguien te cotille el móvil o conversaciones Pues nadie sabe lo que pasa realmente en nada así Pero si tienes una relación Que no es a distancia ¿Y no tenéis nada? ¿Y nadie se da cuenta de nada? Es... Pues... Al menos lo que yo creo es bastante... Turbio, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Recuerdas de mí? Yo me ayudé con esos perros Yo he visto sobre esta curva de tu casa Bienvenido, hermano Es un perro, Gomen Esos carros, en los bosques Todos se han rompido Todos ellos? Así que creo que eso es todo por tu sufrimiento ¡Ah! ¡Es un marido! Nos hemos salvado La oscura se levantó No salvado ¿Eh? Cursado Él... rompió las hermosas Y los espíritas se levantaron ¿Nos hemos perdido entonces? Espera Tú dijiste que las hermosas protegerían la oscura Yo dije... Era una oscura Yo dije que tenía la oscura del demonio Ahora... Yo necesito... Yo necesito luz aquí Ahora... Yo no sé qué pensar Hey, miradme ¿Sí? Creo que algo está pasando en este coche Pero eso no es una curva Y lo que más es lo que sea Este hombre no quiere que te vayas ¡Lio! Te dije, que él le diría Y desamble Algo está ocurrido Y este hombre no sería tan rápido con ideas Que no tenía alguna razón Yo tengo el hermoso Lo más probable es lo segundo Porque a nadie... Es que... No tiene por qué O sea... Cada relación es un mundo, ¿vale? O sea... Cada relación es un puto mundo Las... Y hay un montón de tipos de relaciones Pues yo... Yo estaba hablando de conversaciones... De... De parejas convencionales ¿Sabes? En plan... Chico, chico... Chico, chica... Chica, chica... Chica... Eh... Que están juntos ¿Una pareja? De toda la vida... Coño... Pues eso... Se nota, ¿sabes? Porque... Siempre... Joder... Se... Se nota... En la distancia, ¿sabes? Que hay como un feeling... Hay algo... Al principio... Si... Al principio... Al principio... No te voy a engañar... Sonó un poco como... Yo... Como macho... Como macho... Pelo en pecho... No quiero que estos otros machos... Hombre... Eh... Estos machos... Pelo en pecho... Sepan de la existencia... De una hembra en mi vida... Porque eso... No me empoderaría... Con... Jeje... Sonó un poco así, ¿eh? Ya... No te... No te voy a engañar... Pero luego cuando lo has explicado... He dicho... Ah, vale, vale... Solo es que le da cosita de verdad... Jeje... Jeje... Yo Hunga no querer que Hunga sepa... Me encanta... Me encanta... Así que... A este es un medio juste... A esta lo que muestra... Unión... No se... Se ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está esto? ¡Suscríbete! 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 Se cae una puta rata del techo